Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan de Amaceno, obispo y doctor de la Iglesia. Se le llama a Amaceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. En aquel tiempo, un emperador de Constantinopla, llamado León Elisáurico, decía que los católicos adoran las imágenes y las prohibió, a lo que San Juan de Amaceno les respondió. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Son solo yeso o papel o madera, pero sí las veneramos porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen María o los santos. Lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Queridos hermanos y hermanas, que a ejemplo de San Juan de Amaceno estemos dispuestos a conocer la sana doctrina y a dar razón de nuestra fe en todos los ambientes. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos